No, no, no. De lo rano, a lo natural, va el sonido nuevo, quiero tocarte, pero no llego. Lejos, lejos, una tribu errante, el último eco, inspiración salvaje. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.